Tú dices en tu palabra, Señor, que si se ubicará en tu pueblo, sobre el cual tu nombre has invocado, y orar, y clamar, Señor, entonces tú oirás, y perdonarás, y salarás, que leemos, Dios, en ese poder, que no hay en pecado, Dios, que no hemos perdido, Señor, Señor, como dijeron los profetas antiguos, que hemos, Señor, dañado tu santidad, Señor, intercedemos por juanare, intercedemos, Señor, por la familia de esta tierra, a aquellos que no te conocen, Señor, puedan venir arrepentidos, rendidos a tus pies, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, que tu Espíritu Santo, Dios, comience una buena obra en cada familia, y que la perfección de hasta el día de tu regreso, Jesús, ¡Oh, Nazareno! ¡Nazareno! ¡Nazareno! ¡Levantamos las manos al cielo! ¡Enseñate pronto ayuda! ¡Dese auxilio oportuno, Jesús! ¡Oh, Nazareno! ¡Oh, Nazareno! ¡Es tu gloria, Señor! ¡Es tu gloria la que estamos, Jesús! ¡Es tu presencia, Jesús! ¡Dese a que pueda conformar esta tierra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús! ¡En el poderoso nombre de Jesús! ¡Aleluya a su nombre! ¡Lleamos la gloria, Dios!